Desde el inicio del pico de cosecha de maíz en agosto pasado, cada día esta planta ubicada en Bayamo recibe unas 120 toneladas del grano, superando incluso su capacidad instalada. Eso ha hecho que los trabajadores incrementen turnos de trabajo para recepcionarlo y beneficiarlo, incluso en horas de la madrugada y días no laborables, porque el objetivo es que no se pierda el importante grano. Se han cumplido los pronósticos, ya tenemos sobre cumplido el plan de maíz del año y estamos seguros que le vamos a llegar a lo contratado y lo vamos a sobre cumplir. El plan contratado fueron 4.000 toneladas y vamos a estar por encima de las 4.000 toneladas de maíz contratadas. O sea que está haciendo una cosecha muy buena, ha habido una respuesta positiva por los productores. Nos están llamando muchos productores por traernos el maíz a la planta, por vendernos el maíz. Eso nos pone en situaciones muy favorables. Daniel Vidal es un ejemplo de esos campesinos que una y otra vez regresa a la planta a entregar sus producciones. Evita así los intermediarios y obtiene beneficios inmediatos que le estimulan a trabajar más la tierra. ¿Cuáles beneficios tenemos? Tenemos muchos beneficios, sobre todo que no tenemos que utilizar suficiente fuerza de trabajo para secar el maíz pasando trabajo. Y aquí lo podemos traer directo de la máquina, después que se desgrana, directo para aquí, que eso humaniza el trabajo y sale uno mejor posible, sobre todo baja los costos de producción. Y el valor del quintal de maíz sale a 2.200 pesos. Ahora en esta entrega, ¿cuánto usted trajo? Ahora en esta entrega traje 95 quintales. ¿Eso le importaría cuánto? Eso me importaría unos 220 mil pesos, aproximadamente. Tenemos un crédito solamente para los granos, más de 80 millones de pesos. Y la importancia está en ser serio en la contratación y ser más serio pagándole al productor, que es el que se merece que le paguen rápido. Y nos estamos pagando al otro día. O sea, se trae la mercancía hoy, se contabiliza y al otro día se efectúa el pago. La entrega diaria de los campesinos a la planta ha permitido que se cumplan los encargos estatales primarios de la UEB. La entidad contrató este año mil toneladas de maíz con su cliente principal, Agropor, para el desarrollo del programa Porcino, el cual ya casi está cumplido. También alcanzan los propósitos en la entrega a la empresa Pienzos Oriente para potenciar la avicultura en esta región de Cuba. Eso también ha beneficiado a los trabajadores unidos en colectivo laboral. Ellos están muy contentos con los salarios. El salario promedio de este mes va a ser 24 mil pesos en este colectivo laboral. Hay trabajadores que superan los 30 mil pesos de salario. El mes pasado fue un mes muy bueno, el antepasado igual. Y en los primeros meses del año teníamos frijol, también fue un mes bueno. O sea que están muy contentos los colectivos, cada día perfeccionamos más el trabajo con ellos. Y ya saben la ruta a seguir. Eso nos ha dado tremendos resultados. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.